Buenas tardes, ¿cómo están? Saludándoles aquí desde la cabina de DECA en el 1250 de Amplitud Modulada, esperando que tengan pues una excelente tarde y que nos acompañen en esta próxima hora. Aquí estamos con ustedes en los controles Leti Rivera, en la producción Lisbeth Flores, Marifer Magaña, que también nos acompaña aquí en el área de producción, y en este micrófono Patricia Flores Osuna. Pues como ustedes saben, ha habido días bonitos en el tema de las lluvias, pero también en algunas zonas del estado de Jalisco situaciones complicadas se han presentado, y de estas situaciones complicadas es de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo de un lugar hermosísimo que queremos mucho, que es el famoso pueblo de San Gabriel, de donde es originario nuestro Juan Rulfo. Y decimos nuestro porque un gran escritor mexicano que le ha dado renombre al estado de Jalisco y muy particularmente pues a este pueblo mágico de San Gabriel. Y justamente de allá de San Gabriel pues hemos tenido muchos reportes de las situaciones adversas que se han vivido, hemos visto las imágenes, las hemos compartido en redes sociales, todas estas imágenes que pues nos dan tristeza, porque vemos pues cómo están las circunstancias de la naturaleza que este pueblo se ha visto afectado, porque ha habido inundaciones, porque además vimos las escenas de la cantidad de troncos de árboles que inundaron las calles prácticamente de San Gabriel. Y por eso yo hoy invité a una querida amiga, a una colega, a una persona que aprecio muchísimo, que sus ancestros por el lado materno pues son de allá de San Gabriel y me refiero a Rosa Chávez. Mi querida Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Ay, pues muchas gracias por invitarme, pues solida de lo que les está pasando allá a mis paisanos. Yo no nací en San Gabriel, nací en Sayula, aunque no viví, porque la familia de mi papá es de Sayula, yo no viví en Sayula, pero tengo más relación con San Gabriel, porque de niña mi mamá y sus hermanos todavía tengo varios familiares en San Gabriel. Son de allá de San Gabriel. Y yo me pasaba mis vacaciones allá en San Gabriel, de hecho una vez hasta un año nos quedamos por allá, estábamos muy niños, íbamos a la escuela y demás. Entonces pues sí, tengo muy buenos recuerdos. Los recuerdos bonitos de la infancia. Y fíjate que Juan Rulfo no nació en San Gabriel. No, realmente no. ¿Verdad? Así es. Este, Federico Munguía, que él fundó un periódico que se llama Saular en Sayula, del cual yo colaboro desde hace varios años. El periódico este ya tiene 48 años y don Federico, pues fue el cronista de ahí de Sayula, hace un par de años que falleció, y él buscó el acta de nacimiento. Y entonces él se la mostró a Rulfo. Está registrado, ¿no? Porque Rulfo creía que había nacido en San Gabriel. Sí, claro. Y bueno, su infancia y su vida fue en San Gabriel. En San Gabriel, sí. Y entonces el acta decía que había nacido en Sayula. Entonces estos lugares, pues hicieron la ruta, la ruta de Rulfo, que es un, pues, no sé si tú ya fuiste. Fíjate que hace mucho no voy, pero quiero ir. ¿Por qué? Porque acaban de hacer un... Vamos a dar una vuelta ahora que... Ahora vamos, sí. A reconstruir y apoyar a San Gabriel. Sí, nos vamos todas juntas, sí. Por ahí uno de mis primos tiene un hotel muy bonito, y otra tía está haciendo otro, así que en unos meses ya va a estar el de mi tía también. Ah, pues qué bonito. Y hay que apoyar con todo para la reconstrucción, porque... A ver, ¿tú tienes conocimiento? Vamos a ver si tenemos un enlace con el presidente municipal. Sí, Bonifacio Villalpazo, el presidente municipal de San Gabriel, que yo les hablé, este, el domingo fue, ¿verdad? Sí, así es. Este, yo hablé con la esposa, y bueno, este, hoy también le dije que le íbamos a llamar para que nos diga que es lo que más necesita. Y bueno, yo, este, te puedo decir, el río realmente pasa a unas tres cuadras de la iglesia principal y de la plaza, ¿no? Entonces, yo cuando era niña, yo recuerdo que, pues a veces también el río como que se salía, ¿no? Pero ahora el problema es que traía demasiados troncos, ¿no? Entonces, mira, estaba viendo ahorita en la mañana los periódicos de aquí, Mural y Milenio, y las fotos están impresionantes, mira, están impresionantes. Y todo porque, mira... Así es. Por la tala, hablan de la tala clandestina, ¿no? Mira, y ¿sabes qué también, Pati? Sí. Este, muchos, este, señores aguacateros se están viniendo a, este, San Gabriel también está dentro de esa zona donde se permite sembrar aguacates, entonces han comprado varias tierras y están sembrando aguacate, pero aparte están sembrando, pues hay muchos campos ahorita, berries y otras frutas se están sembrando por allá. Entonces, yo creo que ellos han estado hablando para sembrar, este, los aguacates, porque recién están comprando los ranchos por allá. No, está complicado, está impresionante realmente, y lo que sí es importante es que comencemos todos a ayudar. Se formó un centro de acopio, ahorita les vamos a dar la dirección con nuestra amiga Pati Chávez y muchos amigos empresarios, que justamente, pues hicieron este centro de acopio para poder aportar en el tema de la gente que está necesitada allá en San Gabriel, porque... Porque tiene mucho cuidado, ¿verdad, Pati? Sí. Con quién llevar, porque luego ya ves a gente que en estas tragedias se aprovecha de la solidaridad de las personas, ¿no? Así es, van a entregarse, yo creo, porque los que están apoyando son empresarios disminuidos. Sí, este, digo, por eso venimos a hablar de quiénes y dónde pueden llegar. Permíteme que estamos buscando acá, a ver si me buscan las imágenes de... Pati Chávez se unió con los del mercado de abastos. Pati Chávez se unió con un grupo de empresarios, déjame te platico, un grupo de empresarios que están ahorita apoyando, que están unidos precisamente para poder reunir, pues, muchos elementos. Miren, ¿qué se requiere? Ahorita que platiquemos con el presidente municipal de allá, de San Gabriel, que nos diga qué es lo que necesitan, pero hay muchos empresarios, tanto del mercado de abastos, que van a aportar, pues, víveres, frutas, verduras, todo lo que se requiera, sobre todo, muchas cosas que no son perecederos, van a tratar de llevarlos lo más pronto posible. También estaban hablando de picos, palas, escobas, cosas que se requieren, porque ahorita que vean las imágenes, ahorita que mi equipo de producción me las traigan y me las pongan acá para que podamos verlas, verlas, y en este momento, pues, se las vamos a mostrar, porque necesitamos justamente el tener la oportunidad de darnos esta idea. Ahí tenemos, sí, tenemos periódicos y todo, ahorita los mostramos, pero antes de hablar de todo este tema, me gustaría a mí que nos platicaras, Rosy, de cómo es este pueblo mágico, antes de, pues, de padecer esta situación tan especial que estamos hoy viviendo. Fíjate que yo pensé, y lo platiqué con uno de mis primos, que en el gobierno anterior, pues, él tenía ahí un cargo, y me decía que no se podía hacer pueblo, pueblo mágico, porque habían, este, pavimentado unas calles, ¿no? Entonces, que, este, ya habían intentado, entonces, probablemente, si cumplan todos los requisitos, pero, pero bueno, ahora este presidente, este, López Obrador quitó todo lo de los pueblos mágicos, entonces, pero, de todos modos, este, parece un pueblo mágico, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo es San Gabriel? Si pudieras describirlo, independientemente de esta situación que se está viviendo, ¿cómo lo describirías? Descríbelo con esa forma tuya tan peculiar que tienes de mostrarnos, para la gente que está escuchando y que está viendo en otros países, lo que significa este lugar tan emblemático de Jalisco y de la República Mexicana. Pues, mira, cada, cada año, este, están haciendo un festival, y tengo unas primas por ahí también, que hacen un festival de la Faustina, este, el, la, la, y se, y se, se conjuntaron el, este, ahora que cumplió los 100 años, este, de Rulfo, juntaron el festival de la Faustina, entonces, este señor, yo lo conocía, Fausto, y este, mi prima está casada con un, con un hijo de él, y entonces, eh, hacen un festival donde vuelven a hacer la bebida que su papá inventó, este, don Fausto era un señor muy, muy obeso, muy comelón, y entonces aprovechaba que en mayo hay muchas ciruelas. Ay, sí. Y entonces, este, él, eh, preparó una bebida, pero él no era de vasito, entonces eran esas copas grandototas donde, donde hacen sus cócteles, y entonces él apretaba, yo recuerdo, pues, en las fiestas, apretaba las, las, eh, toronjas, o naranja lima, porque me acuerdo que lo hizo ahí en una huerta que tenía mi, mi abuelo, con sus manos, hacía el jugo, y luego él era el distribuidor de, de ciertos refrescos, y entonces él revolvía el jugo con el refresco, que era, refresco, que, que son, este, transparentes, y entonces, eh, aparte, pues, le ponía, eh, mezcal, que, pues, también ahí, por ahí ellos lo hacían, y, y luego, este, pues, le revolvía, le dejaba, apretaba con las manos las ciruelas, y se las dejaba ahí, y así se tomaban, entonces, bueno, se fue extendiendo esto, y le llaman Faustina, como él se llamaba, Fausto de la Torre, y él era un señor empresario de ahí. Pues imagínate, ahorita estamos, vamos a empezar a mostrar las imágenes. Acaba de pasar ahora en mayo el festival, y la familia, este, muy generosa, regala birria a quien vaya, y hacen ahí un concurso de la Faustina, entre la gente que, que, no, es, digo, esa es una, una parte. La otra es que poco a poco San Gabriel se ha convertido en un centro agrícola, hace años que estaba como medio dormido, y ahora, pues, ya lo que hace falta es, es, este, gente para que trabaje, que ya se necesitan muchas manos, ¿no?, en la agricultura, aparte, este, hay una prima está casada con alguien que tiene una empresa donde fabrican botas, fíjate, esas botas, antes las hacían en China, ¿quieres que me...? Sí, yo quisiera pedirle, pedir un poquito para que la gente que nos está viendo en redes, estén viendo, no las fotos, las imágenes tan, tan terribles, de lo que, pues, representa esto que está viviendo allá, en este momento San Gabriel, a ver si por ahí los alcanzamos a ver, mira, ahí se está viendo. Sí, la verdad es que es una cantidad de troncos impresionante, ¿no? Perdón, es que estoy yendo en el sentido contrario, ahí está, ahí la gente ya puede ver, pues, es una cantidad de troncos terrible la que está en varias calles, porque estuvimos hablando ahí con algunos compañeros que estuvieron precisamente viendo esto, que estaban allá cubriendo la información, y, pues, estaban mostrándonos imágenes muy difíciles de lo que está viviendo la gente, el lodo, el lodo que se vació a las calles, que realmente, pues, es preocupante, y que sí tenemos que contribuir todos, porque decíamos que además de que es un lugar emblemático y que tiene una gran riqueza, tú estabas hablando de la gente, mira, ahí están los momentos en que se estaba desbordando el río, y cómo se ve la afluencia, la fuerza del agua, a ver si me puedes ayudar a sostenerlo acá de este lado, por este lado, para que podamos ahí verlo, para poder, ahí está, mira. Sí, yo tengo una duda, cuando es un desastre natural, creo que los seguros no cubren, entonces, este, es lo que no sabemos, no sabemos si van a, no les van a dar nada, porque creo, a veces el mismo seguro en las letras chiquitas no dice, pero en desastres naturales no cubren, entonces probablemente no vayan a pagarles la pérdida de sus vehículos. Bien, vamos a entrar, mira, vamos a, estamos intentando establecer contacto del presidente municipal, pues, obviamente está en una reunión, pero nos dicen, a ver si podemos establecer contacto con la... Sí, con su esposa que lleva en la del DIF. Vamos a tratar de establecer contacto con la presidenta municipal, que, bueno, con el presidente municipal, mejor dicho, y su esposa es la presidenta del DIF en San Gabriel, y vamos a tratar de establecer contacto, a ver si nos dan oportunidad. ¿Ya está ahí? ¿Está en la línea? ¿Sí? Bien, está Juanita, Adelita Marrón Madrigal. Ella es la presidenta del DIF allá en San Gabriel, y le saludamos. Adelita, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me dan audio? Casi no se escucha acá. Adelita, estamos, pues, preocupados, aquí estamos Rosy Chávez y su servidora, y mucha gente unidos, porque queremos, pues, apoyar allá a San Gabriel, y que nos platique usted cuáles son las circunstancias que están viviendo en este momento, y de qué manera ustedes, pues, necesitarían apoyo de la gente, de la sociedad acá, de la sociedad civil, de los ciudadanos unidos, desde Guadalajara y desde la zona metropolitana. Sí, todo en latas, ¿verdad? Sí, le estamos escuchando. Sí, en este albergue, ¿qué es lo que están ustedes recibiendo? ¿A todas las personas, o en particular a adultos mayores, a niños? A todas las personas. A todas las personas. ¿Para cuántas personas es este albergue? Bueno, ahorita en la noche se registraron 15 personas, porque las demás llegaron a sus familias y se las llevaron, ¿no? Pero quedaron sus casas destrozadamente. Oiga, hay personas que perdieron la vida, hay personas heridas. Miren, sí hay, pero entonces no tenemos el contacto de las personas. No tienen los datos completos. No tienen los datos netos, no. Pero aproximadamente... No, no puedo decir de cierta cantidad todavía. No tienen ninguna información, porque nosotros acá estábamos recibiendo información de unas 5 o 6 personas heridas, 2 personas que habían perdido la vida, cosas así. ¿Cuál es la circunstancia que se vive en este momento? ¿Está todo el pueblo afectado, Adelita, o nada más es una parte? Pues nada más es una parte, lo que es una parte del río. En la zona del río. Las personas que viven al lado del río son las personas más afectadas. En otras, pienso, el agua no fue tan afectada. Las personas que están afectadas en el río, sí. ¿Hubo casas que se cayeron? ¿Perdón? ¿Hubo casas que se cayeron? Sí, de hecho se cayeron negocios completamente destrozados. ¿Negocios que quedaron completamente destrozados? Así es. ¿Ustedes ahí en el DIF, en el DIF, qué están, qué están haciendo, aparte de este albergue? ¿Cómo están apoyando a la gente? ¿Les están proporcionando, no sé, cobijas, alimentos, etcétera? Sí, se les están haciendo la comida y se están viniendo mucha gente voluntaria también a traer comida. Porque como lo practico así y como te apoyas a que te ocupas, mucha gente también nos está apoyando de la comida. Mucha gente les está apoyando. ¿De ahí mismo, de San Gabriel o de otros pueblos cercanos? De pueblos cercanos, de otros ayuntamientos, de la Guzmán, Sonaya, Sayuda. Bien, también tiene preguntas para usted, Rosita Chávez. Adelante, Rosita. Oye, Adelita, me decía mi prima que no todo el pueblo se quedó sin luz. Así es, Rosita. En una parte sí fue a mí afectada la luz, pero ya me entusiasmó, porque ahorita ya está bien estableciendo la red. Oye, Adelita, hay otra cosa. El Ejército está apoyando porque en unas partes ellos hacen la comida. ¿Con ustedes también o no? ¿Verdad? En los del Ejército. Sí están allá, ¿verdad? El Ejército. Ah, sí, sí, sí. Ellos también están apoyando haciendo la comida. Ajá. Sí, ahí en el lugar del DIF están ellos en otra parte. No, ellos están en el mercado. Ah, ok, ahí en el centro. Ajá. Ah, sí. Oye, ¿la iglesia se afectó? Ahí no. En la iglesia no. Ajá. Ah, muy bien. Fue como que ahí ya no llegó, ¿verdad? El agua hasta la iglesia. Fue más para acá. En el río tenían como dos cuadras, perdonado. Ajá. Pero ya más para allá. De ahí llegó a la casa un poquito. Ahí justo adentro. Pero ya de ahí estamos tratando de ti y no llegó para allá. Eso es importante, que no llegó hacia esa otra zona, porque estamos platicando aquí, pues, de lo hermoso, del hermoso pueblo que es San Gabriel, Adelita, y nos da mucha tristeza. Le habla Patricia Flores de este lado, ¿eh? Y del otro lado está Rosita. Estamos aquí en la cabina de radio y estamos compartiendo con la gente porque se creó un centro de acopio, Adelita, acá en la zona metropolitana, con varios empresarios, amigos, amigos muy cercanos, amigos queridos. Incluso está por ahí Patti Chávez y varios amigos que también son del mercado de abastos. Y se formó un centro de acopio que está en la colonia Providencia, ahí en la avenida Montevideo 2367, para que luego se van a poner en contacto con usted para llevarle, pues, estos apoyos a usted, a la gente, directamente allá los van a entregar, pues, a los necesitados, a los afectados directamente. Por eso sí es importante, a ver si al ratito alcanzamos, cuando salga el presidente municipal de su junta, pues, a tener contacto con ustedes para que nos den cifras exactas de la cantidad de personas afectadas y de cómo podemos apoyarles desde acá, Adelita. ¿Es Patti? Sí, así es. ¿Y en cuanto a la salud? Yo le camino y estoy tomando baños a todos los que son importantes. Decisiones al respecto, suponemos. Sí. Rosita también tiene una pregunta para usted. Adelante, Rosita. Oye, Adelita, ¿cómo anda en la salud? ¿Todavía no hay afectados que tengan gripas, enfermedades respiratorias o digestivas? No, Rosita. De hecho, todavía estamos bien. Se ha estado combinando. Hay varias personas dando apoyo a los doctores, enfermedades rosas. Están apoyándonos. Ah, qué bueno. Entonces, ahorita, en cuestión de medicamentos, no. No, perfecto, sí. Ah, bueno. Entonces, sí, escuché que pañales para adultos y para niños, ¿verdad? Claro que sí. Y todo lo demás que sea alimentos. Indespechable. Oye, también supe que les habían llevado unas plantas de tratamiento de agua, ¿sí es cierto? Sí, sí. Mira, nada más que yo como ayer las fui a hacer un avanzamiento de las plantas de agua que estaban. ¿Cómo te sientes con tanta solidaridad de las personas? Mira, muy contento porque sabemos que hay mucha gente que es muy amante y cariñosa y está viendo lo que estamos buscando aquí en el cuerpo. Y de estar apoyando a todo el mundo. En este momento, ¿qué les dirían ustedes a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en diferentes partes del mundo y que están viendo las imágenes que nosotros estamos transmitiendo a través de redes sociales, Adelita? ¿Qué le diría a usted? Pues, que les damos las gracias a todas las personas que nos están apoyando. Dios les va a pagar todo lo que hacen con nosotros. Y esperemos que no suceda en otras partes todo lo que está pasando aquí. Sí, porque apenas está empezando el temporal, precisamente. Y eso es lo que es preocupante. Pues, Adelita, yo le agradezco mucho. Rosita, no sé si tengas alguna otra pregunta para ella. Estamos en contacto, Adelita. Y ya te avisarán qué día es el día que van a llevar los víveres para estar en contacto. Y cualquier cosa, ya anota por ahí nuestros teléfonos para que tanto a Patti como a mí nos llames. Ok. Sí, un gusto saludarte. Gracias, Adelita. Y a ver si alcanzamos cuando termine su junta del presidente municipal al rato, pues, comunicarnos con él sería bueno. Nada más para las cifras, los datos de cómo está la situación allá. Y, pues, por supuesto, colaborando. Como les decía, hay muchos empresarios unidos acá que están apoyando. Y la gente, estamos invitando a la sociedad civil. También, dependiendo, pues, de la magnitud del daño que se corrobore al rato con las autoridades, la magnitud y lo que representa para poder, pues, llegar a este centro de acopio. Y es un centro de confianza porque lo han coordinado varios empresarios. Y con esto, pues, apoyar nuestro granito de arena para ustedes. Así que, muchísimas gracias, Adelita Marrón Madrigal, presidenta del DIF de San Gabriel. Miguel, muchísimas gracias. Gracias. Que tenga bonita tarde. Igualmente. Les doy los datos. Es Avenida Montevideo. El centro de acopio está en Avenida Montevideo 2367, 2367, Colonia Providencia. Esto es casi esquina con Avenida Américas. 2367 de Avenida Montevideo, Colonia Providencia. Casi esquina con Avenida Américas aquí en Guadalajara, Jalisco. Rosita, pues, yo sé que tú andas hoy corriendo, que te agarramos así. No, no te preocupes. Te puedes esperar. Aguantas un poquito. Bueno, vamos a ir a un corte. Quiero mandar saludos a José Gerardo Ulloa González, que tan gentilmente está ahí en redes sociales. A Marco Tardelli, a Eric Brandon, a Yaretzi, a Verónica Solórzano, a Ignacio Camarena, a Claudia Saucedo, hasta Phoenix, Arizona. A Julieta Angulo, nuestra querida Julieta, también solidaria, que se une. Alicia Neri, hasta Amsterdam, Holanda, ya nos estás viendo. Y, bueno, pues, el temporal comenzó fuerte aquí en Jalisco y viene con todo. Y, bueno, sabemos que, lamentablemente, el daño que le hacemos a la naturaleza se refleja de esta manera que se nos regresa. Entonces, ahí estamos viendo las imágenes que hablan por sí solas. Y, para los que no lo están viendo, pues, esa cantidad enorme de troncos que han caído sobre las calles de San Gabriel, este pueblo bellísimo, al que todos identificamos como el hogar oriundo de Juan Rulfo, el autor de El Llano en Llamas y de Pedro Páramo. Aunque, pues, ahí se hablaba que nació o que se registró en Sayula, pero finalmente, pues, todos lo identificamos como de allí, de San Gabriel. Pero no se vayan, ahorita regresamos, seguimos con ustedes en Solución en Punta. Ahí estamos escuchando la música de aquí, precisamente, de San Gabriel y de toda esta región tan bonita, tan emblemática. Y yo quiero platicarles un poquito de los, pues, lugares que hay allá en San Gabriel. Por eso invitamos a Rosita, gracias, que nos platicara. Yo quisiera que habláramos de esa parte anecdótica, Rosita, que nos cuentes como si hiciéramos un recorrido por las calles, como es San Gabriel, y que la gente lo viva, porque vale la pena, es una zona muy bonita de nuestro estado de Jalisco. Y, aunque, como bien dices, todavía no se le ha dado el título de Pueblo Mágico, realmente es un pueblo mágico para nosotros. Sí, claro. Mira, que yo escribí hace dos años, por ahí, acordándome, pues, de cuando yo era niña, que yo tengo bellísimos recuerdos de ahí. Mira, por ejemplo, en tiempos de lluvias, nos íbamos caminando porque no había drenaje. Entonces, las calles, les digo que parecían Venecia, ¿no? Y entonces ponían unos tamblones de calle a calle para que la gente cruzara, ¿no? Y entonces nosotros caminábamos, yo digo, hablo nosotros, yo ya estoy como el presidente, ¿verdad? Todo dice nosotros, ¿verdad? Para culpar a los demás. No, yo y los primos, los primos nos juntábamos allá. Y entonces íbamos caminando por las calles que nos llegaba el agua, ya que había bajado, porque me acuerdo que sí, las lluvias eran tremendas, ¿no? Y nos llegaba el agua, yo creo que a las rodillas. Y luego había unas zanjas donde todo el tiempo había agua y entonces hacíamos nuestros barquitos de papel y esos eran nuestros juegos, ¿no? Ver que el barquito se desbarataba por la calle ya después de la lluvia. Y luego me acuerdo de mis tías, mi mamá quedó huérfana muy chiquita, pero tuvo ahí cuatro tías, bueno, muy hacendosas todas ellas. Entonces, cuando llovía, gritaban y que la cruz de sal y todas esas creencias, ¿no? Hacían su cruz de sal y no sé cuántas hacían. Y luego que con un cuchillo cortaban los rayos, ¿verdad? De todas esas creencias, que yo me acuerdo que yo me asustaba con los rayos y con la lluvia tan fuerte. Pero ya que pasaba la lluvia, era muy bonito, los niños disfrutábamos mucho. No necesitábamos juguetes, realmente nosotros hacíamos los juguetes, ¿no? La naturaleza. Nosotros sí la hacíamos. Luego jugábamos, mi abuelo era muy consentidor. Mi abuelo parecía abuela de tan consentidor que era, ¿no? Porque también te digo que mi abuela murió muy joven. Y entonces nos prestaba los burros y nos subíamos y le dábamos la vuelta al pueblo. Y luego llegábamos a la plaza y el jardinero de la plaza a mí me decía jilote porque yo tenía el pelo muy rubio. Y entonces era amiga pues de él y entonces nos dejaba subir el burro donde quisiéramos. Y hacíamos lo que queríamos, la verdad. Entonces, pues a mí eso me dejó muy lindas raíces. Luego estuve pues como un año en que se descambiaron mis papás de que vivían en Tecomano. Nos fuimos así, Guzmán. En el caso que ya estuvimos un año, teníamos clases ahí particulares con una maestra muy famosa. Y ya, bueno, ya de grande un día platicando, mi hijo, que mi hijo también el mayor, es muy simpático. Y entonces le decíamos a un tío, dice, oye tío, vamos inventando la agüita de Tlacote. Dice, hay que inventar algo aquí para el pueblo para que vaya mucha gente. ¿Sí se acuerdan dónde era el agua de Tlacote? ¿En Querétaro? ¿Dónde? Sí, en Querétaro, cuando empezaron a sacar que era medicinal. Que era, sí, sí, medicinal. Y entonces eran, bueno, filas y filas, ¿no? Y entonces decía mi hijo, oye tío, vamos inventando algo así, ¿no? Y entonces pues la sustitución de esa agüita de Tlacote más bien fue, pues está lo de Rulfo, ¿no? Que ha dado más a conocer el pueblo, con esta, se hizo más famoso desde que, desde que Rulfo se hizo más famoso realmente. Sí, es, Juan Gabriel, digo, perdón, San Gabriel, no Juan Gabriel. San Gabriel era conocido, pues te acordarás tú, porque por allá había nacido también otra figura prominente. Sí, tiene varias. Fue un gran cantante de ópera. Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, José Mojica. Sí, José Mojica, claro. Que él fue también un destacado actor en Hollywood, en sus épocas, y luego se hizo fraile, y se retiró a la vida consagrada, y por eso también. Que muchos se quedaron sorprendidos porque lo hizo, ¿verdad? Así es. Y entonces también les decía. Sí, hay varios, este, también este músico, ay, ¿cómo se llama? Se me olvida, ¿eh? A ver si alguien nos recuerda. Pero hay un músico muy famoso también, este, de orquesta, que también es de ella. Que también es de ella. Ah, pues mira, ahorita es algo que nos digan. Yo por lo pronto quiero platicarles un poquito de Juan Rulfo, que fue Juan Epomuceno, Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Todo ese nombre tenía conocido como Juan Rulfo, un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52, justamente. Y, pues, ¿quién no hemos disfrutado? Los que nos gusta la lectura, sus libros maravillosos de Pedro Páramo y el Llano en Llamas. De hecho, fue el creador, él, del Realismo Mágico, Rosita. Una vez platicando con Gabriel García Márquez, él comentaba que a él le gustó, porque él leyó a Juan Rulfo, y de ahí tomó esa vertiente tan bonita del Realismo Mágico, que luego lo hizo crear, pues, por ejemplo, 100 años o muchas de sus obras. Algunas otras, como Isabel Allende, que también incursionó en el tema desde la perspectiva del Realismo Mágico. Y tú te acuerdas, seguramente, de niña, que cuando estábamos chicos nos contaban muchas historias, nuestros abuelos, nuestros tíos, tías, de aparecidos, y de todas esas cosas de fantasmas, y de que si te portabas mal, y que si te portabas bien, todo eso, pues, es parte de ese Realismo Mágico que se vive en los pueblos, y seguramente Juan Rulfo se imantó, se nutrió de esa fuente, de esa verbena, digámoslo de alguna manera, de donde nace toda su creación literaria, precisamente de ese contacto con el pueblo, de esas historias. Sí, claro, y pues de esas guerrillas que todavía había, ¿no? De esos saqueos. De esos saqueos que se encontraban después de la Revolución y todo aquello. Sí, sí, no, también había, este, muchas cosas, este, nada, nada agradables. Fíjate que una amiga, se llama Saida Cristina Reynoso, que ella es de México, pero se asentó por allá en Chapala, y cada año hacía un festival muy padre, que se llamaba Chapala Puros Cuentos. Entonces, íbamos escritores, y bueno, el premio no era más que leer tus cuentos, o sea, ¿no? Y todos íbamos, ¿no? Y luego ella conseguía, este, digo, hace unos años que dejó de hacerlo, conseguía ella el hotel, las comidas, y todo era por el gusto de estar, ¿no? Entonces, todos leíamos nuestro cuento, pero hablando del realismo mágico, dije, ¿no? Yo me ponía a ver y decía, no, la verdad es que todos tenemos eso en nuestro ADN. Nuestros cuentos con los que presentábamos en el festival, aunque tenían que ser historias sobre la ribera de Chapala, tenían que ver con eso, así como, como ese estilo, ¿no? Todos, este, como muy contagiados del estilo de Rulfo, ¿no? Como que él fue, pues, el maestro. Sí, el pionero, el creador. Y luego, pues, de los caciques, que, pues, ha habido muchos caciques por allá también, hay haciendas, haciendas, gente muy rica. Hay una obra de Juan Rulfo que se llama Diles que no me maten, precisamente basada en toda esta época de la revolución y de todos estos caciques de las haciendas, toda esa historia. Sí, todavía existe la hacienda de Telcampana, y todas esas tierras alrededor, mira, mucho tiempo no las explotaron, y entonces, por eso ahora, son tan, como tan comercializadas, ahora las han comprado esos terrenos para sembrar. Un tiempo estuvo por ahí una empresa muy famosa, no me acuerdo si Hermalai, una de esas, este, estaba allá con las tierras y sembró allá unos años. Después, este, se fue, creo que a Brasil. No, no estoy segura si era esa, ¿eh? Este, pero se fueron a Brasil porque, este, estuvieron sembrando ahí, pero luego parece que encontraron precios más baratos, andan detrás de la mano de obra barata, y se retiraron de ahí. Pero, como te decía, ahora hay mucha siembra de frut, lo que le llaman ahora, pues, las frutillas. Tengo una tía que, que tiene un tipo de, sí, de, de guayaba, una guayaba, deliciosa, grandota, que luego le cuesta comercializarla, sí, 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 este, deliciosa, una, esa la dejó, este, mi tío. Mira, otra cosa bien bonita que me acuerdo yo del pueblo, que vas caminando, o te llevas bien con la gente, o te llevas muy mal, eso pasa en los pueblos, ¿no? Dicen pueblo chico, infierno, grande, ¿no? Pero regularmente, si tú, si te adaptas, pues, este, como político, le hablas a todo mundo, ¿no? Entonces, íbamos por la calle, tengo muy presente de mi tío, mi tío se llama Lázaro Cárdenas, igual que presidente, sí, este, que, que iba a la calle, y a todo mundo le saluda, ¡ay! Y nomás era el saludo, ¿no? Levantar la mano y echarle un grito, ¿no? Muy especial, ¿no? Este, se nos quedó a nosotros eso también. Y a todo mundo saludas en el pueblo, ¿no? Y luego, también otra cosa muy bonita, cuando alguien muere, empiezan a tocar las campanas, y tienen un sonido especial, que la gente ya sabe, y todo mundo va, y lo acompaña, llevarlo al panteón, pero todavía cargando, y el féretro, al estilo muy antiguo, todavía se usa eso. Todavía se acostumbra allá. Todavía se acostumbra, yo me acuerdo cuando murió mi tío hace unos años, bueno, no, no sabes, este, te impresionaba ver la gente, porque era muy, realmente muy querido, tan querido que tenía muchos hijos, ¿no? Oye, hablando, ahorita que estabas haciendo referencia a los personajes que han nacido ya en San Gabriel, pues está Blas Galindo. Es Blas, sí. Por ahí nos buscan algo de música de Blas Galindo, que fue director de orquesta, profesor de música mexicana, y perteneció al grupo de los cuatro, que lo recordamos, que Blas Galindo, bueno, cuántas obras maravillosas donó al mundo, y justamente este grupo de los cuatro, que era junto con Daniel Ayala Pérez, Salvador Contreras, y José Pablo Moncayo, el creador del Guapango de Moncayo, bueno, pues ellos cuatro, se les conocía como el grupo de los cuatro, Blas Galindo entre ellos, y Blas Galindo nació el 3 de febrero de 1910, ahí en San Gabriel, y murió en la Ciudad de México el 19 de abril de 1993. Luego Juan Rulfo, que ya decíamos todo el nombre, pero fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, porque tiene unas fotografías preciosas, a ver si ahorita las alcanzamos a pasar, él pertenece a la generación del 52, la fecha de nacimiento de él fue el 16 de mayo de 1917, en Sayula, y la fecha de su muerte, pues fue ya el 7 de enero de 1986, también en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de conocerlo, en algún momento allá en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de conocer a Juan Rulfo, y pues... Sí, era muy introvertido, muy introvertido, no era nada social, no, muy tranquilo. José Mojica también, que pues él, fíjate el nombre de José, ¿cómo se acostumbraron a los nombres largos en aquellas épocas? Cresenciano, Abel, Exaltación de la Cruz, José Francisco de Jesús, Mojica, Montenegro y Chavarín. Todo ese nombre tan larguísimo tenía José Mojica, y él, pues también se conocía en el ámbito religioso, fue, pues un religioso franciscano, ya los decíamos, un destacado actor, tenor mexicano, tenía una voz preciosa, y se hizo sacerdote, él nació el 14 de septiembre de 1896, en San Gabriel, y la fecha de su muerte fue el 20 de septiembre de 1974, en Lima, Perú, todos nos acordamos de una película famosa por ahí, que él le preguntaba a Dios, que, pues si le mandaba un mensaje, si hacía sacerdote o no, estaba en esa disyuntiva, y él pidió que recibiera un mensaje, y le llegaron tres claveles mexicanos, o sea, Verde, Blanco y Gloria, la bandera de México, y entonces él decidió, pues hacerse sacerdote, hay muchos otros personajes allá, Salvador López Chávez, es un empresario, fundador del Consorcio Canadá, él también nació allá, muy famoso, el licenciado Primo Villa Michel, político y diplomático, también, José Montes de Oca y Silva, legislador, escritor y maestro universitario, pues ha habido muchos, Juan Villalbazo, Naranjo, Adel Hernández Chávez, médico, que es pariente del presidente, del actual presidente, pues sí, ha habido Juan Díaz Santana, que fue también músico y compositor, y su pieza, a ver si la encontramos por ahí, Rayando el Sol, que es famosísima, pues este, este compositor y músico, Juan Díaz Santana, Rayando el Sol, fue su pieza más importante, pues son de allá, justamente de San Gabriel, mi querida Rosita, y nos vamos a ir a un corte, ya me traen allá, corriendo, niñas del área de producción, pero antes de esto, pues saludos a toda la gente, muy buen equipo, además, excelente equipo, así es, mira, Alicia Nery dice, desde Amsterdam, un saludo cariñoso, y escuchándolas con atención, y los recuerdo, justo viviendo, o recordando lo vivido, nos comparte fotos de allá, de Amsterdam, te mandamos saludos, unas flores bellísimas, que nos manda, los famosos tulipanes, fíjate que de todo, verdad, así es, te mandamos saludos, mi querida Alicia, saludos a Blanca Álvarez, también cineasta, saludos a Rafael Arceo, que es tu hijo, también ahí nos están viendo, y sabes que hay también viveros, en San Gabriel, ahorita lo platicamos, de uno muy famoso, ahorita lo platicamos, a ver, también saludos, a Jonathan Castro, saludos querido Jonathan, a Herminio del Toro, gracias Herminio, al contador Ignacio Camarena, también, a José Gerardo Ulloa, Laura Asensio, saludos, saludos a todos ustedes, que están ahí con nosotros, acompañándonos a veros olor sano, vamos a ir a una pausa, y seguimos, los teléfonos aquí en cabina, son 36 47 83 83, y 36 47 7 4 81, y nos preguntan, dónde está el centro de acopio, para los que quieran llevar artículos, no perecederos, también se está pidiendo, pues, picos, palas, para bolsas, para de basura, también escobas, cubetas, todo lo que podamos, porque hay que hacer una limpieza, a fondo, ya vieron ustedes las imágenes, el lodo tremendo, la cantidad de troncos, se necesita mucha gente, para apoyar allá, los empresarios, van a llevar directamente, a la gente, van a llevar directamente, ya tienen, los amigos, de ahí, del mercado de bastos, se propusieron, para llevar camiones, y transportar todo esto, y el centro de acopio, tome nota, está en avenida Montevideo, 23 67, avenida Montevideo, 23 67, en la colonia Providencia, esto es casi, con avenida Américas, le mandamos un saludo, muy especial, a Patti Chávez, nuestra querida amiga, que es realmente, una persona altruista, humanitaria, muchos de nosotros, decimos que es un ángel, en la tierra, porque tiene un corazón, son de oro, trabaja intensamente, por nuestro estado, y por nuestro país, y pues ella organizó, todo esto, así que, centro de acopio, para ayudar a San Gabriel, este pueblo, tan bonito, de la zona, pues, que viene siendo, es la región del Tigre, ¿no? La Sierra del Tigre, como se le conoce, una zona muy bonita, San Gabriel, avenida Montevideo, 23 67, colonia Providencia, casi esquina, con avenida Américas, ahorita regresamos, no se vayan. Gracias.